Que las bellezas naturales de la Araucanía, los ríos y los lagos se transformen en el cuarto destino más visitado del país es el objetivo del programa Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes, iniciativa que busca promocionar los recursos turísticos, culturales y gastronómicos de esta ruta, posicionándola a corto plazo como una de las más visitadas. En el marco de esta labor, Eugenio Benavente, presidente del programa estratégico Meso Regional, llegó a Villarrica para dar a conocer el avance del proyecto. Esto partió a través de un concurso que se llama, lo hace el CLACORFO, que es el PEN, que es un plan estratégico nacional, que son en general. Entonces esto se baja a regiones y se baja a mesoregiones, que son los PER y los PEN. El plan estratégico meso y regional es lo que nosotros estamos haciendo hoy día con las tres regiones. Este es un camino, esto es un hito que obviamente se toma de la red Interlago, pero con CORFO, con CERNATUR y con entidades como el MOP, Vialidad, el Consejo Regional de Turismo, CERNATUR, hemos visto la gran oportunidad que se transforma, más allá de tener un camino obviamente alternativo, que es muy interesante fuera, tener la única ruta 5, que es la unión longitudinal que une Chile, tener una posibilidad precordillerana que además suma valor turístico importantísimo a las tres regiones. Esta ruta escénica concentra fuentes fluviales, humedales, termas, áreas protegidas y zonas volcánicas, entre otros. El plan busca unir a las tres regiones en una macrozona conformada por 22 comunas, las que poseen riquezas naturales difíciles de encontrar en otros territorios de nuestro país. Bueno, para la Comuna Villarrica, o el destino turístico Villarrica en este caso, la ruta escénica es una gran oportunidad justamente a poder seguir posicionando a este territorio de parte del país, o del sur de Chile, en el cuarto destino turístico más importante de Chile. En ese sentido, el destino es en ruta escénica que conlleva a las regiones de los ríos, de los lagos y parte de la laucanía, en el sector, especialmente del sector de la cordillera de los Andes o precordillera, va a poder ser un producto turístico realmente importante, relevante a nivel nacional y especialmente también a nivel internacional. Esto es una ruta que tiene mil kilómetros de troncal y dos mil kilómetros en total con circuito. Pasa por 22 comunas y es un potencial de unión de atractivos turísticos importantes naturales y otros que son como hoteles y otras ofertas ya instaladas, para que la gente venga a recorrerlo durante un par de días y alargue su estadía dentro de las condiciones normales que hoy día está siendo la atracción de estos lugares, de estas tres regiones. En Villarrica se presentaron los avances del programa, cuyo propósito es posicionar esta ruta como un destino turístico a nivel mundial, a través del desarrollo de una oferta turística en donde los empresarios se asocien y cooperen, prometiendo diversas actividades en torno a las bellezas naturales, con servicios de calidad que permitan lograr el objetivo, situar a esta ruta entre las principales preferencias de los visitantes del país.